En una hora de esta mañana nos enteramos que anoche habían ingresado a la sala del grupo electrógeno que funciona exclusivamente cuando hay cortes de luz para que el bajo nivel no se inunde. Esto es el bajo nivel más nuevo que tenemos en Brast Day, el de la 26. Esto funciona solamente cuando hay cortes de luz. Primero quisieron forzar por la parte de las vías, por una ventilación, no pudieron. Y después por la puerta que tengo en mi espalda, con unas barretas, las han abierto y se han robado el radiador del equipo, el alternador, la batería y cableado el mismo. Ahora en este momento están tratando de que vuelva la energía porque quisieron arrancar unos cables y produjo un cortocircuito. Así que en este momento estamos esperando que puedan dar de vuelta la energía. Hace 12 días, en la misma forma, nos robaron el bajo nivel que está en Italia y Avenida Mitre, el cruce de las vías, muy parecido. Se robaron partes del turbo, bomba eyectora, radiador, batería y demás cableados. Es el daño que hace el robo en sí. Algo que en corte de luz se puede inundar de agua y puede ser una tragedia. Ya se hicieron las denuncias y ya hay algunas investigaciones que se están haciendo.